Buenas noches chicos y de la red de prensa, por Gabriela de Guayaquil City. Primera pregunta, Giovanna Moreno Carabana. Profesor, buenas noches. Sin duda alguna, un partido con mucha producción de goles. Justamente algo que es una característica de Guayaquil City, que tal vez no ha marcado muchos goles y también ha recibido muchos. Un análisis que le deja este compromiso frente a este gran rival que es Barcelona, que justamente en la serie de esta temporada, que son cuatro juegos, queda en empaque. Le ganó a su equipo dos compromisos visitándolo y bueno, lastimosamente perdió dos a cada local. ¿Cómo se lo pusieron primero? Siempre la ponen al último. Siempre la ponen al último. No me dijo cuántos partidos vamos a ganar. Bueno, la verdad es que creo que es un partido donde la gente que viene al estadio y que lo ve por televisión se llevó un buen espectáculo. Yo creo que es como ustedes, que lo vieron desde arriba, lo vieron mejor. Bueno, que acá en la cancha lo vieron diferente. El fútbol es para eso, para brindar espectáculos, para sacar emociones. Ustedes saben la realidad. Creo que hicimos un partido bueno, pero igual no es normal que estén cuatro goles. Eso es normal. Si bien es cierto que podemos marcar, igual es muy bien hecho, muy bien entrenado. Igual hay que ver un video y ver por qué razón nos han marcado, peor es el más marcado y con gente. Y ahí creo que el motivo fue bueno y lo que más ganaron fueron las entidades. Siguiente pregunta. Miguel Vallejo, ¿no es un trabajo? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Sobre todo el día de hoy se ve una mejoría por parte del bloqueo ofensivo. Sí, tuvo tres goles. Creo que en toda la segunda etapa no había marcado tres goles aquí en Benítez. Sobre todo eso, rescatarte el partido de hoy, que lastimosamente se perdió por parte de Winfield City, pero fue una muy buena encuesta. Sí, sí. Fue buena producción, aparte de ofensiva, de los goles que cloran la Jardín. No, William. William hoy hizo un gran partido. William Vallejo, que tiene 20 años y va creciendo mucho. Hoy hizo un partido notable, por suerte, gol en el club. Y su performance fue lo que hizo que tengamos una muy buena salida por derecha. Y bueno, de ahí, Hoyos y Dominguez que hicieron lo que tenían que hacer. Y creo que rescatar el partido estupendo de Anderson Downey. Por lo general, nosotros las mujeres de nueve estamos en media punta. Y encontrar un nueve que mira lo que él mira y que haga gracia es lo que es único en el mundo. Te he visto. Todos los nueve del porte que tiene. Y a pesar de la estructura que tiene, hace todo igual o mejor que cualquier nueve del país. Siguiente pregunta. Víctor Lórez, Fío Fútbol. Profesor Paul, como ya, buenas tardes. Felicitarlo por el partido a pesar de la ruta. Se hizo un buen juego. Pero bueno, para que la gente sepa. ¿Por qué exactamente los cambios de Loví? ¿Y qué intentó hacer exactamente en el cambio de Dominguez como a ellos? Bueno, Loví salió porque está lesionado. No se recupera al 100% de la lesión. Él quiso entrar desde la semana pasada. Durante todas las semanas entrena diferenciado. Y no se recuperó. Y parece que en el golpe que tuvo, ahí se seleccionó. Y él pidió el cambio. Y lo de Hoyo fue porque yo veía que, bueno, la orden que tenía Hoyo y Naula era no dejar jugar a Hoyo y a Martia. Y Hoyo ya estaba muy cansado. Y el Hoyo estaba muy libre. Entonces, el tema era refrescar la línea y también creo que faltan problemas. Siguiente pregunta. Juan Francisco Rueda, de los pechos. Gracias. ¿Qué tal? Bueno.